Y seguimos con más información en la web y lo hacemos revisando la encuesta del día. Recuerda que puede visitarnos a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba FTV Miami. ¿Cree usted que el régimen tomará en cuenta la decisión del TCJ legítimo? El 14% ha dicho que lo tendrán que hacer, 82% dice no en lo absoluto, 4% dice que no sé, usted tiene 24 horas para seguir participando. Recuerda arroba FTV Miami en Twitter. Y lo que dice en la web, que dice este jueves dos son las cuentas más tuiteadas y compartidas en Venezuela. Se trata del Tribunal Supremo de Justicia legítimo de Venezuela y la líder de 20 Venezuela, María Corina Machado. Y comenzamos con la información reflejada por el TCJ legítimo en su cuenta en Twitter. Dice hoy 2 de agosto a las 10 de la mañana hora Bogotá se iniciará el juicio oral y público contra el imputado Nicolás Maduro Moros. Será transmitido en el canal de YouTube del TCJ legítimo y tiene el link donde se va a compartir esa información. Y yo les adelanto que también lo pueden hacer a través de nuestras plataformas digitales. María Corina Machado, la líder de 20 Venezuela, dice por corrupto, hoy comienza el juicio a Maduro. Las pruebas serán expuestas, crece la presión, no hay vuelta atrás y lo hace refiriendo la información que colocó anteriormente el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, el TCJ. Y siguen saliendo a la luz los casos de corrupción que vinculan a empresarios denominados enchufados de los regímenes de Chávez y Maduro. Y recientemente se conoció la detención de José Manuel González vinculado a sobornos de PDVSA. Y vamos a leer la información reflejada en Infobae. Aquí dice que detuvieron en Miami a José Manuel González, empresario venezolano vinculado a la red de sobornos de PDVSA. Tenían órdenes de arresto tras una denuncia penal presentada ante un tribunal de Texas. Está acusado de entregar al menos 629 mil dólares a un exfuncionario de la petrolera estatal venezolana a cambio de privilegios por encima de otros contratistas. Y vemos a la imagen de quién se trata este empresario venezolano vinculado al chavismo y a esta red de sobornos. Un empresario venezolano estadounidense que controlaba múltiples compañías fue arrestado el martes en el aeropuerto internacional de Miami por sobornos a un funcionario de la empresa Petróleos de Venezuela. A cambio de un trato comercial favorable lo informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos a través de un comunicado. José Manuel González, destino de 48 años, tenía orden de arresto basada en una denuncia penal presentada en el distrito sur de Texas que fue revelada el martes. Y este miércoles hizo su primera aparición ante el juez Lauren Foulouse del distrito sur de Florida. González está acusado de conspirar para violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero y pagar sobornos a un funcionario venezolano. Y vamos a ver de inmediato las reacciones que generó esta noticia en las redes sociales, específicamente en el Twitter. Y leemos de inmediato a José Antonio Colina. Los corruptos no tendrán paz detenido en el aeropuerto internacional de Miami. José Manuel González, implicado en casos de corrupción con Pedeval. También tenemos a Javier Mayor, que al periodista de sucesos venezolanos. Los Estados Unidos apresan al venezolano José Manuel González Testino, 48 años, en conexión con las pesquisas sobre sobornos en PDVSA, cuando intentaba salir por Miami con estas van 17. Todas son parte de una misma investigación, pero en expedientes distintos. Esto según el Departamento de Justicia y hace referencia al tuit que dice que colocó el mismo Departamento de Justicia. Otra información en Twitter de Ricardo Guanipa, José Manuel González Testino, otro chavista bandido, fue arrestado en el aeropuerto de Miami por cargos de corrupción y lavado de dinero de fondos de PDVSA. Otra información de Nixon Moreno, la justicia americana ni perdona ni olvida, siempre llega. Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció hoy que detuvieron por soborno a José Manuel González Testino en el aeropuerto de Miami. Con esta joyita ya suman 17 presos por el mega de Falco a PDVSA y los que faltan. Pues esta información ha estado reflejada y reseñada en distintos portales y a través de las redes sociales. Otra etiqueta que ha estado muy en tendencia es Matando Tigres y es que es una de las etiquetas que ha movido las redes sociales y hace referencia a todo lo que deben hacer los venezolanos para sobrevivir en un país sumido por el caos y también por el deterioro y la hiperinflación. Y leemos de inmediato lo que los usuarios han manifestado en Twitter, Miguel Contreras, Matando Tigres. Para un profesional graduado el sueldo no alcanza para comer ni haciarse, no existe una actividad formal honrada y legal para hacer dinero y como no soy enchufado ni secuestrador ni delincuente me queda vender mis corotas para comprar comida, triste de verdad. Otra información que coloca Yusleini Aristilleta. Mi madre de 63 años no para de trabajar, el tema del transporte la obliga a caminar largos trayectos. Siento que está matando tigres, leones y dragones. Busca toda la oportunidad de negocio honesto para sobrevivir a su edad ya debería estar tranquila y es cuando más trabaja. Asdrúbal Lares dice Matando Tigres, solo nos dicen cómo adaptarnos al comunismo, si es el régimen puede estar tranquilo, el asunto es salir de esto, no adaptarse. Otra información de Carlos Artegril, el venezolano decente matando tigres para sobrevivir por culpa del burro delincuente. Javier Viva Santana dice, cuando decíamos que estábamos matando tigres, era la semántica de encontrar un ingreso extra para satisfacer necesidades que incluían el ahorro. Hoy, desgraciadamente, vemos a venezolanos matando perros, gatos o caballos como alimentación de sobrevivencia barbarie social. Y vemos una imagen en ese tweet. Esta es la opinión que tienen los usuarios en las distintas redes sociales, en Twitter, que usan como un mecanismo para drenar la frustración que tienen ante la situación que se vive en Venezuela. Nosotros vamos a una pausa y ya seguimos con más de En la Web. ¡Gracias!